Hola buenas, soy Juanma del departamento técnico de origen y en este vídeo me gustaría presentaros un método para automatizar vuestros planos y crear dibujos mediante programador de tareas sin tener que crear ustedes mismos todas las vistas. Lo primero que vamos a hacer es comprobar dónde están nuestras plantillas nos venimos a ubicaciones de archivos, plantillas de documentos y aquí podemos comprobar las rutas la ruta por defecto, podréis añadir otras dándole a agregar, la ruta por defecto de SolidWorks es la que veis en pantalla C, Program Data, SolidWorks, SolidWorks más el año de la versión y Templates esto podréis cambiarlo y aquí están todas las que vienen por defecto de SolidWorks yo voy a guardarla en este tutorial dentro de esta misma carpeta el siguiente paso será crear un nuevo dibujo, seleccionamos la plantilla por defecto vamos a crear una nueva, así que no habrá problema, yo voy a crear una plantilla en formato A3 y no vamos a introducir ningún modelo ni ninguna vista de modelo primero vamos a marcar unas consideraciones generales sobre opciones en primer lugar, en dibujos, tendremos que marcar, si queremos que automáticamente se ajuste la escala de las nuevas vistas de dibujo yo lo tengo marcado porque quiero que la escala varíe según el tamaño de la pieza si tenemos unas escalas por defecto, podemos marcar que nuestra plantilla tenga esa escala eso lo podemos marcar o no marcar según queráis yo os doy la opción y otro aspecto muy importante es marcar estas dos opciones si queremos o no queremos, según sea el caso, que se incluyan las anotaciones en primer lugar, visualizar las anotaciones, que nos hará que podamos o no ver las anotaciones y en segundo lugar, marcar que se importen o que se inserten las cotas marcadas para dibujo si por ejemplo, hacemos un dibujo de ensamblaje, que no va a ser este caso podremos pedirle o podremos marcar que se incluyan los globos de cada componente es una opción que podemos marcar y en este caso, como voy a hacer una plantilla para piezas o para dibujo de piezas, no voy a marcarla y ahora vamos a insertar las diferentes vistas la primera va a ser una vista predefinida la marco aquí porque va a ser una vista frontal como tenemos aquí marcada la orientación le voy a dar a importar anotaciones, anotaciones de diseño importante marcar estas dos opciones y el estado de visualización que queramos en este caso, yo voy a poner sin líneas ocultas esto ya, cada uno marca el que necesite dentro de su organización ahora vamos a insertar otra nueva vista predefinida y esta va a ser una vista proyectada para que siempre esté alineada con la anterior veis aquí como ya va alineándose seleccionamos y podemos clicar para ver las opciones le voy a poner, vamos a marcar que tenga el mismo estilo que el padre que utilice la misma escala del padre y aquí, por ahora, está todo correcto y después, sé que muchos de ustedes os gusta marcar que haya una vista isométrica para comprender de una forma rápida el modelo y vamos a hacer lo mismo creamos otra vista predefinida, una nueva aquí en el lateral derecho voy, no voy a marcar que se importan las anotaciones pero sí voy a cambiar la orientación lo voy a poner en isométrico y en sombreado con aristas selecciono valido y vamos a guardar la plantilla guardamos como y al seleccionar aquí plantilla de dibujo en guardar como podremos cambiar el nombre, yo lo voy a poner automático o auto, por ejemplo y el formato directamente se nos guarda ¿qué podemos hacer ahora? vamos a cerrar SolidWorks y vamos a abrir el programador de tareas vamos a crear una tarea de crear dibujos le podemos poner este nombre el que queramos importante que introduzcamos la plantilla que hemos creado yo tengo aquí guardado o anclado la ruta es importante que la sepáis por eso os he indicado como hacerla anteriormente seleccionamos la plantilla automática y ahora aquí podremos agregar un archivo individualmente pero lo más interesante habitualmente suele ser agregar una carpeta y mientras que no estamos en la oficina podremos seleccionar una carpeta y por las tardes por las noches carpetas amplias con muchos archivos añadirlas a nuestro SolidWorks a nuestro programador de tareas y que se ejecute la tarea automáticamente yo lo voy a poner que la haga dentro de un minuto podremos guardarlo para diferentes días yo lo voy a poner solo una vez hoy y en la misma carpeta original o en esta carpeta yo lo voy a dejar así finalizamos y se crea la tarea esta programada vemos como el programador de tareas abre SolidWorks y empieza a crear todas todos los planos que necesitamos una vez llegada la hora podemos comprobar que se ha realizado el proceso correctamente podemos comprobar todas las subtareas ya sin comprobar si ha funcionado correctamente o si ha habido algún problema de todas formas podemos ir a SolidWorks y yo he anclado la carpeta para que sea más rápido y podremos abrir todos los planos que hemos elaborado por ejemplo voy a abrir este y vamos a ver si el plano es correcto vale tendremos que reubicar alguna de las cotas pero vemos como se nos han creado las dos vistas y la vista isométrica sombreada con aristas hasta aquí este pequeño post este pequeño vídeo y si tenéis cualquier problema no dudes en llamarnos y estaremos encantados de atenderos al teléfono y ayudaros y